¿Qué es el peronismo? Ha sido un millón de hombres, mujeres y niños están con trabajo esclavo y el gobierno ha propagandizado un modelo productivo basado en el trabajo esclavo, como es el modelo productivo de la salada, lo han llevado a Angola, lo han llevado a Afganistán, lo han llevado de invitado especial al Día de la Industria. No es mucho trabajo esclavo, trabajo esclavo a mí me da la impresión de... Trabajo esclavo, hay 30.000 talleres, mirá, hoy acabamos, hoy acabamos en Formosa, en la colonia La Primavera de los Cuom, acabamos de poner en funcionamiento la CGT junto a la Fundación La Alameda, un centro de producción de indumentaria. Esas máquinas surgieron de las denuncias que venimos haciendo ante la justicia de los talleres esclavos. Estos son hallamientos del juez, alguien dijo, la salada funciona con 30.000 talleres basados en el trabajo esclavo. Hay trabajo esclavo, de hecho hay una denuncia sobre la esposa de Macri, de trabajo esclavo, que tiene una de las marcas Chiqui, Aguada y Chiqui creo que también. Julián Aguada. Puedo llegar a confundirme, pero sí, trabajo esclavo, incluso el gobierno nacional con políticas activas trabaja para combatirlo. Mirá, en el verano un grupo de la AFIP, trabajadores de la AFIP, quisieron entrar a un campo en provincia de Entre Ríos, si no me equivoco. Sí, los corrieron a los tiros. Los cagaron a tiros. Perdón. Yo no escuché a la central de trabajadores estar a favor y denunciar a los empresarios, a las patronales agrarias. En más, quiero decirte una cosa, la trata laboral se da sobre todo, además de los talleres clandestinos, que además es una atribución de los municipios, porque es una atribución transferida, el control del trabajo es una atribución de los municipios, en este caso de la subsecretaría de trabajo de la subsecretaría de trabajo. No escuché a nadie, pero quiero decirte que la mayor actividad donde se da la trata laboral es en la actividad agropecuaria, los peores rurales. ¿Sabés quiénes son los peores rurales, Luis? ¿Sabés quiénes son? En la provincia donde... ¿De quiénes salió el Momo Venegas? Del diputado de la CGT y de Moyano. Asignas, impuesto a las ganancias y las asignaciones, hoy 7.800 y pico es el trabajador soltero que empieza a pagar ganancias, 8.000, pongámosle. ¿Ustedes están dispuestos a seguir sosteniendo que un trabajador soltero en relación a dependencia pague ganancias, Jorge, con 8.000 pesos? Bueno, un momento. Nosotros estamos de acuerdo... Que no pague la renta financiera, ese es el problema. Nosotros estamos de acuerdo en que efectivamente este tema se vaya actualizando, porque es lo que corresponde. No podemos decir que... Nosotros somos justicialistas, somos peronistas, nosotros estamos de acuerdo en que se avance con esa cuestión. Pasaron casi dos años, Jorge. Sí, sí, está bien, pero también vamos a convenir que durante todos estos años, quien fue actualizando permanentemente fue este mismo gobierno, de modo tal que el hecho de que en este momento no se efectivice, no quiere decir que nosotros estemos en contra. También es cierto que es un espectro chico de los trabajadores. ¿Cuál tendría que ser el salario mínimo de vitalidad? ¿Del 2.000 dólares a la fecha tomando qué índice? Sí, y tomando el índice real. El de inflación. ¿Cuánto debería ser? 45.000 pesos, es un alto ingreso. Ahí se entendería que es un alto ingreso. ¿A partir de cuándo debería pagar ganancias? Para mí, primero quiero definir que el salario no es una renta, no es una ganancia, es un ingreso. En todo el mundo se paga, es cierto, pero digo... No, 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 pero en todo el mundo se paga, pero el Estado da servillo, acá no da ganancia. Claramente. Pero yo te digo, ¿sabés quién estableció, ya que son peronistas lo deben saber? El tema de los altos ingresos lo estableció Perón en el 54. ¿Sabés por qué? Porque había un fraude de los empresarios que para no pagar ganancias se anotaban como trabajadores con sueldos altísimos. Sí, me acuerdo. Y Perón ahí, para los que sean peronistas, explica bien el motivo que está dirigido a frenar ese fraude de los empresarios y jamás agravar el trabajo. Entonces un peronista no puede agravar el trabajo. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Está clarísimo y declarado. Un buen peronista, digamos. El problema, ¿sabés qué? Son las constantes que vienen desde aquella época y que siguen. El sistema tributario en estos 10 años no se modificó, sino se agudizó más. En contra de los más humildes, en contra de los trabajadores. La política de asignaciones familiares que instauró Cavallo en el año 2000 no se modificó, sino se agudizó. Cada vez son menos trabajadores que cobran asignación por hijo y más trabajadores que cobran menos asignación por hijo. Te voy a hacer una pregunta que no es una chicana, Julio. Son trabajadores que antes no eran trabajadores, que antes eran desocupados. Pero una pregunta que nunca más no me gusta, porque es una expresión que yo respeto mucho. Y especialmente habiendo militantes de derechos. Pero digo, en el futuro, pensarse cerca al kirchnerismo, ¿hay alguna posibilidad de tu parte, por lo menos? ¿De qué? En el futuro. Digo, porque alguna vez fueron aliados, trabajaron juntos. Pero cuando pensamos que iba a ir. En el futuro nunca más. Hace dos años discutíamos participación de los trabajadores en la ganancia de la empresa. Poner dos años y medio. Implementar una norma de la Constitución Nacional. Hoy estamos discutiendo, oponiéndole al RT, al impuesto a la ganancia que cada vez afecta a más trabajadores. Al aumento de la precarización laboral. Al trabajo esclavo. Y obvio, si cambian... No, no, pero ¿sabes qué? Pueden volver a estar juntos. Pueden volver a estar juntos. Porque así como estuvieron antes, se separaron y después se pueden juntar. Pero ¿sabes qué pasa? Porque yo creo... ¿Sabes qué pasa? Hoy vos estás junto o tenés que estar separado diciendo lo que quiere la gente en función de un programa. Nosotros tenemos los 21 puntos de la CGT. Está claro, sabemos lo que queremos hacer de la Argentina. Lo tenemos escrito. No es un discurso. Sabemos cuál debe ser el perfil de política industrial. Cuál es la política agropecuaria. Cuál es la de las relaciones internacionales. Sabemos todo. Y sobre esa base elaboramos las alianzas. Lo que hay que hacer acá es hacer una agenda electoral. Decir cuáles son las 10 o 15 leyes que se necesitan urgentes en la Argentina para reinstaurar la justicia social. Y los que nos pongamos de acuerdo en esas leyes que favorecen no a corporaciones, sino favorecen a la mayoría de los argentinos. Y ojalá la votemos todos. Los que no la voten... Proyectos no personas. Proyectos no personas. ¿La CGT de Moyano nunca más aliada? Es decir, la CGT de Moyano tuvo, digamos, una visión muy distinta. Es decir, durante muchos años del gobierno, lo acompañaron a Néstor Kirchner y a Cristina durante muchos años. Esto no significa que el gobierno que llevamos adelante, o que lleva adelante Cristina y que llevó adelante Néstor, haya implicado un retroceso para los trabajadores. Todo lo contrario. Más allá de lo que vos planteás, el respaldo en la zona permanente que tuvo este gobierno te marca que estás equivocado vos. Cambió la política de alianza. Cambió. Ustedes se dedicaron a otra cosa. ¿Cómo la política de alianza? Cerraron con los grandes grupos económicos. ¿Cómo cerraron con los grandes grupos económicos? Y te estoy dando las variables desde hoy. Efectivamente. Te estoy dando las variables desde hoy. ¿Dónde está la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas? ¿Dónde está? ¿Dónde está la tercerización laboral? Vamos a hablar de leyes concretas. La ley de Aberté, discutamos la ley de Aberté. Que vos votaste. El avance, eso es peronista, esa ley de Aberté. Esa ley de Aberté es peronista. ¿Vos sabés lo que es la reparación integral, la prevención? No se ponen en el debate. ¿Vos sabés lo que es la salud de un obrero? Todos juntos no nos vamos a entender. Hay una campaña electoral donde ahora... Sí, porque Jacobi se va a levantar y se va a enojar, con todas las razones. Si no se enoja alguien en el programa y se va alguien, yo me siento mal. Definime a Sergio Massa, Julio. No sé cómo definirtelo realmente, no sé. Una persona que tiene mucha intención de voto, que avanzó en alguna definición. En las conversaciones que hubo para hacer un frente más amplio peronista en la provincia de Buenos Aires, cuando le preguntaban por impuesto a las ganancias, decía después vamos a ver. Ahora en función de la reacción que hubo con la movilización de camioneros y todo, en el marco de esa coyuntura, definió posición que estaba en contra, de que había que modificar el impuesto. Pero a mí me importa saber qué decisión toman... Va a votar. ¿Qué van a votar? Esto es lo fundamental. Colecta el kirchnerismo. Porque el pueblo cuando vota, tiene que saber hacia dónde van las leyes que están planteadas.